No quieres hablar del ex Ni que a ningún bobo se le pegue No te la voy a hacer como es Dime dónde quieres que le llegue Yo sé que tú Hace tiempo está puesta pa' mí Te envío una foto y dime que pa' mí Que yo te quiero pa' mí ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Práete, mami, que tu cuerpo me necesita Esa es más por las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres ¿Qué te parece si me esperas sola, solita? Práete, mami, que tu cuerpo me necesita Esa es más por las cosas que tú quieres De la manera que tú quieres Que te parece si me esperas sola Tienes terribil y bajo la cola Voy desarmado, voy con la pistola Siempre le paso rolo cuando escribo Con el pasto que controla Yo tengo el control, pero ella me controla Me siento en ferro del balón Cerramos de avión, marcando papillas con dron Que yo tengo un lacón, el prón Que tiene más pompa que un ladrón Un y grande, dos grandes Una mona que tengo alambre Yo nunca me quedo, me quedo Y te como opino que tiene su plombe Pero la cocina, barria marquesina Que quiere matar tu vecina Le gusta un jarto, yo tengo piscina Le gusta la reto Todas son chinas, soy chinas Esa es la patrocina Para el oficial, pero oficialmente Te meto en la oficina Ella es cubana y me dice hacer el ser Te envío los que chambacas y me esperes Tú calla pa' que tu novio no se entere Está dura sin que se opere Dice que conmigo va hasta dentro del avión Se viene y grita como sin el guión Una muy importante, pero sin el guión Echa fuego pa' que no haga y envío Dice que conmigo todo si te ofende Con tu novio en la puma frente Que tiene un froteo, que tiene un marcelo Si siempre lo tiene en ti Y hasta que tú no te metes con cualquiera Te vuelvo pa' ti y pasa lo que tú quieres ¿Qué te apareces? Si me asufa sola solita Porque tu mami que tu cuerpo me necesita Esa es más toda la cosa que tú quieres Que es la manera que tú quieres Que te apareces y me asufa sola solita Porque tu mami que tu cuerpo me necesita Esa es más toda la cosa que tú quieres De la manera que tú quieres ¡Suscríbete al canal!